¿Se lastimó en el trabajo? Los próximos 30 segundos son críticos para recibir la compensación que usted merece. Llame a The Firm La Group ahora mismo. 800-216-2322 Estamos para pelear por sus derechos. Permita que The Firm La Group pelee por usted. 800-216-2322 The Firm La Group sí pelea por sus derechos. ¡Uy, casi se me olvida! Si no gana, no paga. Salió lesionado de un accidente de auto. Está usted y su familia batallando con los pagos médicos y del hogar. Permita que The Firm La Group le ayude a ponerse de pie nuevamente después de un accidente de auto, consiguiéndole la compensación que usted se merece. Llame ahora al 800-216-2322 800-216-2322 The Firm La Group sí pelea por sus derechos. ¡Uy, casi se me olvida de nuevo! Si no gana, no paga. Para darme hunger, no paga. Gracias por ver el video.